He venido para demostrar Y fue esa mujer que me enseñó a ser independiente Esa madre que me enseñó a que no tengo que esperar porque me den Ni tengo que esperar depender de otra persona para ser libre y para ser feliz Para ser emprendedora, para triunfar y para estudiar o tener la profesión que a mí me guste Si ves a un mariachi en la calle por tu comunidad Sale al balcón, apláudelos Y dales todo el amor y todo el cariño que ellos te están llevando a ti con esas bellas canciones Y quédate en casa, usa tu tapabocas, por supuesto Protege a tu familia Porque para combatir el virus, el único remedio es quedarse en casa